Hola a todos, soy Argentino4720 y hoy les traigo un tutorial de como descargar Chefs Quest 1, 2 y 3. Dejaré el link de descarga en la descripción del vídeo. El link es de www.mod.com. Nota. El juego utiliza motor gráfico DOM. Por lo cual es tipo como el juego DOM 2. Pero es para toda la familia y humorístico según mi caso. Espero que les guste el juego porque es entretenido y muy divertido. Como verán el archivo pesa 7,89 MB muy liviano. Abajo dice Download Now. Le dan un clic y le comenzará la descarga. Si no comienza la descarga lo bajan del otro link que dejaré en la descripción del vídeo aparte. Soy Argentino4720 y aquí me despido. Tal vez en mi próximo vídeo haga el gameplay del juego Chefs Quest 3.